Con este lanzamiento llega una nueva rutina para tratar las primeras señales del envejecimiento del contorno de ojos, como las líneas finas y las arrugas, ideal para las mujeres que recién comienzan su rutina de cuidado. Esta rutina tiene cuatro simples pasos. El primero es la limpieza. Te recomiendo el agua micelar que limpias sin agredir, protegiendo las fibras de colágeno y elastina de la piel. En el paso número 2 llega el momento del balm de ojos. Recordá colocarlo alrededor de los ojos ayudándote con la espátula de día y de noche. Gracias a su poder hidratante mantiene el maquillaje de ojos por más tiempo. Si lo deseas este es el momento de aplicar otros súper concentrados según las necesidades de tu piel. Recordá que el orden es según tu preferencia. En el paso 3 para aumentar los resultados y tratar prolongadamente utiliza el antiseñales según tu edad. Recordá que el uso prolongado potencian hasta dos veces sus resultados. Por último en el paso 4 protege tu piel con el fluido multiprotector que protege la piel de los agentes que aceleran el envejecimiento precoz. Ahora sí, tu piel ya está lista.